¡Gracias! 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 I Wilco! Hello!!! I was wearing a robe today my shoes. Don't ask me again your老 backing Ziggy Lycoming. Yes... Thank you you! are you serious? Yes. High heels. High heels. ¿Es un nuevo plan? ¿Es un nuevo plan? ¿Es un nuevo plan? No, no, realmente. Creo que los chicos se ve bien en los heels pero cuando los heels están en sus boots, probablemente. Pero, es muy sportivo para hacer eso. Y, sí, los hombres en los heels también pueden ser muy bien. Sí. Es muy bueno. Es mi primer Zcine Award. No fue el año pasado. Y, ¿Qué es todo? Es lo que hicieron. Es un nuevo Hora. Es un año por la Comunidad. Es un año por lo que he haces con nosotros. Mejor hacer un tomate con ferno. Es un año, y es un año. Por lo que heάzed que estaba en los años. Y ese act estaba en los años, con los músculos realmente me han hecho, y también me han hecho los músculos que le daban. Los músculos que tenía muchas veces, y se han jugado a mi y ayer y se han jugado a mi y ayer. ¿Cuál fue el que ha hecho con la música? A lot of people actually, a lot of really great performances. Ech toh of course Anil sir, unca actual performance abhi bacha hai if I'm not mistaken. I'm going to do that for a moment. That I'm really looking forward to. I think unca act, unco perform karche dekna every time baad is gonna be a lot of fun. Sushana's performance was great, Ranvi's performance was great. So there are lots of really energetic performances. Oh yes, oh yes, oh yes. You missed it? Yeah, I missed it. But I can talk about it for now. No problem, no problem. No problem, I'm waiting. Say, say, say. No problem, no problem. No problem, no problem. I'm actually going to go back inside. I'm going back inside. It's cute. Yeah. Two new films from Europe? Two new films? 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 No. I haven't signed anything else. There are stuff that I'm listening to. But I haven't signed officially anything. So, Rabta is actually the film right now on my mind. And I think for the next four months, five months at least. Just an end of course. Yes, I've got a guide. I've got a guide. It's this series and it's going to be a show. You can cross the street. You can cross the street. You can cross the street. Aadya will do? Yes, yes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.